... Ex secretario de Comercio Interior de la Nación Argentina, ex agregado económico de la Embajada Argentina en Roma y actual... actual sentenciado a dos años y cuantos meses... Dos años y medio. Dos años y medio. Hola Guillermo, gracias por atendernos. Federica, para este saludo, buen día. No, no, gracias. Sí, sí, te suelo escuchar. Estoy más o menos al tanto de cómo es el formato del programa. Ay, qué fuerte, porque yo no te explico porque te escuchan unas barbaridades. No, no, no. Te suelo escuchar y me divierte, me divierte. Me divierte. De los pocos que uno escucha, porque uno trabaja, entonces cuando estamos en el auto. Pero te escucho, te escucho y me divierto, me divierto. Me alegro mucho. ¿Y ayer te divertiste? Mira, ayer fue un momento interesante, diría yo. Yo, es la primera vez que me toca hacer un alegato, las palabras finales del veo frente a un tribunal y siento que prestaron atención. Ellos y el abogado de Clarín, especialmente, no había fiscal, porque vos, como sabes, en este caso el Ministerio Público Fiscal consideró que no había delito en primera, segunda y tercera instancia. O sea, tres fiscales que intervinieron en la causa dijeron, acá no hay delito. Pero el procedimiento faculta que la querella, en este caso el que le incentivó fue el abogado de Mañeto, dijera que había delito y después los jueces tenían que fallar. Dos fallaron sobre lo que vamos a hablar ahora y uno consideró que no había delito. ¿Cuál era el delito? El delito, esto es lo importante, porque lo que estaba planteando Clarín en todo su diseño desde hace siete años, es que decir Clarín miente es incentivar a la violencia colectiva. Con lo cual, si ayer fallaban, que decir Clarín miente es incentivar a la violencia colectiva implicaba que yo no te lo podía decir ahora porque estábamos comiendo el delito, ni vos tampoco. Y ese era el objetivo central de Clarín, aparte condenarlo a Moreno, pero era asociar el Clarín miente al famoso decreto de que no podías nombrar a Perón. A vos no te pasó porque sos muy jovencita, pero yo sí, cuando era bien chico hablaba de Perón, preguntaba y mi mamá me decía, shhh, nene, callate, que escuchan los besitos. ¿Está bien? Entonces, vos no íbamos a poder decir Clarín miente, con lo cual el que construye la por verdad en este país, el que hizo periodismo de guerra, el que se dedica desde hace décadas a deteriorar a los sucesivos gobiernos, con toda su parafernalia mediática, aparte vos no te podías defender diciendo, miente, bueno, ahora sí, la justicia no dijo que eso es delito. Por lo tanto, yo te diría que del vaso las dos terceras partes están llenas y eso es muy importante, no para mí. Bueno, porque si hubiese sido condenado por incitación a la violencia colectiva me hubiesen tocado no sé cuántas décadas, ¿viste? No, dos años y medio. Entonces, en eso, aparte es muy bueno para el pueblo y para ustedes, que pueden decir Clarín miente. Ahora, después, sí me condenan por un delito especulado, que es utilizar los dineros públicos para los cuales no tenés misiones y funciones. Lo cual es muy raro, porque el dinero que se utilizó blanco, con una factura y su recibo y asentado en los libros, es de una empresa, que es la Corporación del Mercado Central. No tiene importancia si la empresa, el accionista, controlante, es estatal o privado. Es una empresa, con lo cual tiene derecho a hacer publicidad positiva y negativa. Se estudia esto, los licenciados en marketing te lo pueden decir mejor que nosotros. Vos tenés manera de defenderte diciendo lo que yo digo está bien o diciendo lo que el otro dice está mal. Bueno, se eligió ese mecanismo. Entonces, es muy extraño la condena en sí, porque hasta el propio abogado de Clarín dijo, si hubiesen sacado una solicitada en Clarín diciendo que no estábamos de acuerdo, nosotros no nos hubiésemos quejados. Pero en vez de hacer una solicitada, eligieron otro método de comunicación, que para nosotros incentiva la violencia. Y nosotros le dijimos, mire, esto es un método como cualquier otro. Hoy no se incentivó a la violencia, al contrario, no hubo ningún hecho de violencia. ¿Quién coincidió con esto? Todos los fiscales, o sea, el Ministerio Público, que es el que tiene que velar desde el Estado para ver si hay delitos o no hay delitos. O sea, eso dijeron que no. Y uno de los tres jueces. Y ahora estamos esperando el 22 de diciembre para ver los fundamentos sobre ese particular delito de especulado cuando no se utilizaron dineros públicos. Si se hubiesen utilizado dinero público, desde ya. Pero no se utilizaron dinero público, sino de una empresa. Lo que yo leía es que vos tenés que devolver ese dinero, ¿es correcto? Sí, bueno, si queda firme la sentencia, entre los tres que fuimos acusados, porque es muy raro, el presidente de la corporación, que fue el que firmó los cheques, fue dejado libre de culpa y cargo por el propio ofrendante. O sea, Clarín no le pidió al presidente del mercado central ninguna condena. Sí al vicepresidente, al gerente y, en mi caso, al secretario de Comercio. ¿Es por mandar a hacer este merchandising con el cual estuvieron dejando globos? Sí, los globos y no sé si qué es la cosa, no me acuerdo el saber, o sea, la verdad que no me acuerdo muy bien. ¿A quién se le ocurrió hacer eso a Villanueva? Y ya no fue el primero, ¿no? Cuando dijo Clarín Miente, ¿vos te acordás? Pero el merchandising, el merchandising. Es la creatividad popular, es como que vos lo dijiste. Es eso, confiéselo, Moreno. Es la creatividad popular, hubo hasta chocolate que decía Clarín Miente. ¿Sabés quién hace los globos? ¿Sabés quién fabrica globos? ¿Quién? Y hay unas solas empresas que pueden fabricar globos, son las mismas que hacen profiláticos. Cuando el que compró Camaleón, ¿te acordás que Camaleón desapareció? Ustedes son un programa bravo, así que... Dale, dale. En vez, lo primero fue, en vez de Camaleón, salimos con los robos, después arrancamos con Camaleón de vuelta. A ver, a la NEC, muy bien, a la NEC, Ma Nieto no lo puede creer esto, bueno, ¿qué culpa tenemos nosotros? Lo mismo pasa con la peria, la remera, la imaginación popular va por encima de eso. Por eso fue una campaña popular. Es la buena idea, la toma el viento y la deposita en la cabecita de cada uno de los integrantes de nuestro pueblo. Esto es lo que le molestó a Ma Nieto. Entonces, lo que él buscaba era que eso no se pudiera hacer. Ah, hay uno no pensar que puede pensar un cepelín, un cartel, o tirar volantes en un avión. Bueno, eso es cosa que... A mí me divierten como opciones que... A mí me gustan esas opciones. Según un momento, en que era como una competencia de quien hacía la cosa más creativa. Claro, 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 y eso, Ma Nieto, claro, no encontraron nada, encontraron una factura de ciento y pico de mil pesos, que en diez años son mil pesos por mes, imposible. Pero bueno, entonces, al final forzado, una factura registrada en su recibo, y en un marco, en una decisión, en una campaña publicitaria para defender los puestos de trabajo del mercado central. Punto. Guillermo, Fernando Beronio, buen día. Guillermo, es el último día, Fernando, así que, por favor, trátalo bien. Sí, a vos no te estoy tratando bien, ya. Dímelo, me estás tratando genial. Bueno, entonces... A mí siempre me trataste, ¿ves? Y entonces... Guillermo, lo llevo para otro lado. Está claro que este gobierno ha venido por todo. Ayer quedó de manifiesto hasta dónde empieza a llegar. Va por los sindicatos, va por la justicia, va por los trabajadores, va por los jubilados. Frente a ese escenario, otra vez, la crisis del peronismo, que cuando no está en el poder, se empieza a dividir, se empieza a fragmentar, y sin quererlo, por supuesto, o por lo menos un sector no lo quiere, le termina dando aire esa discusión interna a las políticas del gobierno. Bueno, ¿cómo lo ve este presidente del peronismo y hacia dónde debe caminar? El peronismo y sus aliados, esto es, sus aliados históricos de los últimos dos lutros, Santiago del Estero y Misiones, ganaron las PASO y ganaron las Generales. Nosotros en las Generales sacamos 47% de votos y el oficialismo sacó 42%. ¿Por qué eso no se expresó en un triunfo institucional también? Porque fue muy malo, debería ir dando a hacer un asquete, el diseño electoral. ¿De quién es la responsabilidad del diseño electoral? Y como todo en la vida, cuanto más votos, más responsabilidad. Porque la responsabilidad no es el que tiene menos votos. ¿De quién es la responsabilidad de la radio? Bueno, de las máximas autoridades. ¿De quién es la responsabilidad de ese programa? Bueno, de los que los conducen. ¿De quién es la responsabilidad del armado electoral? De los que tienen más votos. Y si estuvo mal, más responsabilidad todavía. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Unirnos, unirnos. Porque yo ya te lo estoy diciendo, lo mismo que dije el año pasado, dije el año pasado para esta época de lo que iba a pasar en estas elecciones. En el ocaso del alfonsinismo, que nunca tuvieron muchas virtudes para analizar o gestionar el hecho económico, para febrero había explotado el plan Primavera. Como siempre hacemos a China, se fue. Después a Encelos, un famoso candidato de lápiz rojo, le pide a Alfonsín que saque el ministro de Economía. Lo saca, que era su ruido, y viene Pugliese con esas declaraciones tan famosas. En ese desastre, en ese desastre económico, los radicales sacaron 38% de votos. Entonces, en esta elección, iban a sacar eso de piso. Y en el 19, los radicales, más los oligarcas, van a sacar, hicieron una alianza muy particular que se llama Cambiemos, van a sacar 38-40% de votos. O nos preparamos para los divididos, o nos juntamos y vamos y nos preparamos para gobernar. ¿De quién es la responsabilidad de unirnos? Es el que tiene más votos. Cuanto más votos, más responsabilidad. Bueno, en eso tenemos que estar. Por lo tanto, yo soy optimista de que vamos a transitar los peronistas en una mesa de unidad. Y después, nos juntaremos con nuestros aliados de los últimos 5 años, 10 años, y haremos un frente electoral ganador. Pero primero nos tenemos que unir los peronistas. Ahora, ¿esa unidad va a ser en torno a una política o va a ser en torno a una alianza que garantice ganar? Porque me pregunto si esa unidad incluye a los que hoy acompañan a Mauricio Nacri. Bueno, a los que hoy acompañan a Mauricio Nacri. No, pero no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Si vos no sumás en la mesa a Massa, a Randazzo y a todos los peronistas, no ganás. No ganás. Porque lo primero que tenemos que hacer es recuperar los votos peronistas que ellos están votando al peronismo. Entonces, no es que el tema es cómo excluís, sino el tema es cómo sumás. Y para sumar es a todos, a todos, absolutamente a todos. Bueno, me la dejas picando para hacerte la última que tenemos que ya ir cerrando. Vale, por favor. A todos, ahí siento yo una persecución, una instalación de son todos unos chorros, se la llevaron toda, en fin, está instalado eso. Te puedo preguntar cómo estás viviendo esa situación. ¿Puedo oponerte, por ejemplo, a De Vido? Bueno, por suerte, claro. ¿Puedo oponerte, por ejemplo, a De Vido? Sí, sí. Por suerte que está Pichetto, que fue el único derecho institucional que defendió a De Vido. Porque yo tengo que decirle a los peronistas que la conducta de nuestro bloque no nos honra. Porque los nuestros son nuestros siempre. Vos siempre hablás de tus hijos. Y tus hijos pueden ser maravillosos. Pero si uno tuviese salido complicado, igual sigue siendo tu hijo. Y por eso existe el perdón. Y por eso existe la parábola del hijo pródigo. Cumplirá con el derecho positivo. Pero no lo negás. Jesucristo perdonó a la prostituta. Le pidió que pida perdón. Y nosotros le diremos al compañero que haya pecado que pida humildemente perdón. Pero nunca lo vamos a negar. Que fue lo que hizo el bloque. Por suerte Pichetto salió a poner las cosas en su lugar. Guillermo, gracias por hablar con nosotros. Bien, Guillermo. Bien por la mirada, compañero. Un abrazo, querido amigo. Hasta luego. Y suerte. Y nos seguimos viendo cuando lo deseen. Gracias por llamar. Gracias por atendernos. Guillermo Moreno, además, no esquivando ninguna pregunta, no poniendo ninguna condición y linda charla. Quizás una cara de Moreno que no estén tan habituados a ver o una voz que no estén tan escuchados, tan acostumbrados a escuchar. Interesante. Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior de la Nación Argentina, exagregado económico de la Embajada. ¡Gracias por ver el video!